hola qué tal amigos hoy en este vídeo vamos a hacer el touch de quien más propenso a y para eso tengo a una invitada especial a mi amiga realmente quien nos va a explicar de qué trata este reto de quien más propenso a ok se supone que en este touch hacemos preguntas y bueno vamos a comenzar quién es más propenso a ganar en los buenos del hombre 1 2 3 y yo no puedo durar una hora marco está claro de qué estamos hablando no tiene más probable a enamorarse sin ser correspondiente porque es más propenso 1 ¿Quién es más propenso a bañarse desnudo en una piscina? ¿Quién es más propenso a tener un arranque día? ¿Quién es más propenso a enviar mudas? ¿Quién es más propenso a sobrevivir a un apocalipsis sonido? ¿Quién es más propenso a lanzarse en paracaídas? ¿Quién es más propenso a terminar borracho en una piscina? ¿Quién es más propenso a llevar mudas en una piscina? ¿Quién es más propenso a enfermarse? Un más enfermo Uno, dos, tres ¿Esta es clara? Una escoja 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 ¿Quién es más propenso a cometer un asesinato? Un ascoja Ya sabemos Uno, dos Darlene Darlene, ya tiene varios muertos ¿Quién es más decimos de eso? Esta es la última Esta es la última La más picante, me imagino No, no Ya va ¿Había otro más picante? No ¿Quién es más propenso a casarse por dinero? ¿Qué? Uno Con BTS O por interés Uno, dos, tres Con BTS Con un BTS Pero eso no salió por Instagram porque yo lo amo Si es de BTS Sabes, lamentablemente desde con las noticias Llegamos al final de este video ¿Qué te pareció aparecer hoy aquí con nosotros? Y ser parte de la familia de Malo 2 Pero me agradecida que me hayan invitado La primera opción estaba chica Tenían que ser linda Bueno, espero que les gustó este video Le denle like Le comenten Compartan Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Hey, hey! ¿Qué hay, bro? ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Hoy en este video vamos a hacer un tag De quién más propenso a Y para eso tenemos a una invitada especial Adapte Dale la mano ¡Ay, no siento! No importa, yo da risa Ok, ok Sigue, sigue Ahora sigue Tomado Casi me río por cuando grito